Este miércoles, las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 7, Ezequiel A. Chávez, continúan cerradas pese a que ayer fueron entregadas tras un paro de más de dos meses. La noche del martes 28 de enero, las instalaciones fueron entregadas por el grupo de paristas que mantenía tomada la Escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 19 de noviembre pasado para exigir la destitución de profesores que han ejercido violencia de género. Además de este plantel, las alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras también mantienen un paro desde el 4 de noviembre, así como la preparatoria número 9. La UNAM informó ayer en un comunicado que las autoridades de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y de Rectoría realizaron un recorrido por el plantel, acompañadas por un grupo de alumnas y alumnos que lo mantuvieron cerrado. La máxima casa de estudios del país agregó que en los próximos días informarán la fecha en que serán reanudadas las actividades académicas del plantel.